55 TV, totalmente sumergidos. Muchas gracias por hacernos partícipes de este espectáculo. Muchas gracias. Primero, para mí es un gran honor estar ante ustedes. Esta vez nosotros preparamos un gran concierto para la paz para todo el mundo a través de Coliseo Live. El fundador, doctor Oxupac, tiene mucho agradecimiento a la comunidad colombiana. En el año 1950, 5100 soldados llegaron a Corea del Sur a través de ese sacrificio. Hoy en día Corea del Sur está desarrollando y creciendo económicamente. Por medio de ese agradecimiento, nosotros preparamos el concierto y para la paz gratuitamente. Usted puede descargar el boleto digital a través de Coliseo Live. Por favor, con todo nuestro corazón queremos invitar para la familia. Recuerde, va a ser un evento completamente gratis que usted puede encontrarlo en la información que en este momento estamos poniendo en pantalla para que usted pueda disfrutar del mejor coro del mundo y de un espacio lleno de paz y lleno de luz de otras culturas, desde otras tradiciones para nuestro país.